bienvenidos amigos de automundo mi nombre es janet andrés asesora comercial de incapower y hoy tenemos un gran anuncio fotón bajo el respaldo de incapower ha concretado una alianza estratégica con santander consumer tenemos los modelos exclusivos de tunland g7 en su versión 4x2 4x4 elite y automática con bonos de hasta 3500 dólares quiero comentarles amigos que nuestra potente g7 viene equipada con un motor turbo de geometría variable au can turbo water cooler 2.0 de cilindrada y es multifuncional desarrollando una potencia de 161 caballos de fuerza con 390 de torque importante mencionar que tiene una capacidad de carga comprobada de una tonelada además el equipamiento completo con pantalla de cámara y sensor de retroceso frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas aros de lesión de 18 pulgadas adicionalmente contarles que para todos nuestros clientes emprendedores tenemos la tm2 en su versión baranda cargo box con bonos de hasta 1600 dólares así que los esperamos en toda nuestra red a nivel nacional y aquí en la sede surquillo avenida república de panamá 38 37 a media cuadra del cruce con aramburú gustosos los esperamos para poderlos atender con las promociones de inca power y beneficios de santander consumer recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como fotón inca power y también pueden visitarnos a través de nuestras páginas web como www.tunland.pe o en todas nuestras tiendas a nivel nacional para conocer las últimas novedades de la marca los esperamos